Noelia, la yugular de Belinda La cantante Noelia y próxima estrella del cine para adultos se fue a la yugular de Belinda de manera brutal. La razón, no saber quién es ella. Y es que en la voz senior de TV Azteca se presentó una mujer cantando la canción de Tú, canción emblemática de la puertorriqueña. Y Belinda parece no ubicó quien cantaba esa canción. Razón suficiente para que Noelia reaccionara a través de su Instagram. Diciendo lo siguiente. Pobre niña boba, esto pasa cuando la soberbia es más grande que tu éxito El Zapito. Pobre niña boba, mira Belinda, solo te diré algo. Bájate de tu nube y sé más humilde. Por eso en México, querida española, el público canta y saben más mis canciones que las tuyas. Mis canciones han enamorado a cientos de miles y se han casado gracias a Tú. Mis canciones que son éxitos son himno. ¿El Zapito ha hecho lo mismo? ¿Quién canta eso? La canta quien tiene 10 millones de discos vendidos, certificados en Estados Unidos. No como los tuyos de Caramelo e inventados por Adrián Posse. ¿Quién en paz descanse? O Rodolfo López. Tú. La canta quien tiene 10 éxitos en Billboard en español y 3 en inglés. Tú. Como dice mi canción, no la tienes tú. La canta quien tiene conciertos llenos y no vive del bluff como tú. Nunca se me olvidó que tu mamá quería sacarme de un salón del Camino Real en México, donde estaba yo ensayando. Y a punta de gritos interrumpió mi ensayo porque tú habías llegado para que tú ensayaras. Tú, españolas prepotentes, mira cómo es la vida este año. Me gané el premio Billboard. Tu gran álbum, Niña Zapito, no llegó a nada, así que aprende a respetar. Que lo único que tú tienes es seguidores en las redes y la mayor parte para detestar tu prepotencia y presumidera. No sé de qué, porque mamacita yo sí tengo y no aparento humildad. Cibernautas le piden a Loelia que se relaje porque no todo mundo tiene que saber quién es ella. Además le piden un poco de humildad a la puertorriqueña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!